¡Suscríbete! ¿Qué sucede con ese hombre? Ese negro en fin marido Y con él no quiero lío Y se acaba santa de matar ¡Aila! 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 ¡Muchacha! Yo sé que te gusta Lo que hay en ese cuerpo Y no me importa lo que me hagas Sé que conmigo tú estás muerto Y yo me pongo muy celosa Si me lo quieren quitar Porque ese negro lindo tiene su truquito Que a mí me pone a soñar Y yo me voy a dar los pelos Si yo no veo con otra ¡Ay, ya me estoy poniendo loca! Y soy capaz hasta de matar Ese negrito me arrebata Y a mí me vuelve loca Empezó la competencia ¡¿Quién se lo llevará?! ¡¿Quién?! ¡Yo se lo voy a comer! ¡Sí! ¡Se lo voy a comer! ¡Si a la que le gusta soy yo! ¡Tiene el pasito! ¡No! ¡Ey! ¡Muchacha! ¡Que se vaya con Juana, con Petra O con Marta, nena ¡Yo no soy celosa! ¡Yo no soy celosa! ¡Yo no estoy en nada! ¡Llévate ese negro! ¡Llévatelo ya! ¡Ay, llévate ese negro! ¡Y yo te lo regalo! ¡Para que tú veas lo que te esperas! ¡De clase en el mundo! ¡Más negro, mamá! ¡Yo no soy celosa! ¡Este negrito me arrebata! ¡Yo no estoy en nada! ¡Ya no te enojas! ¡Llévate ese negro! ¡Llévatelo ya! ¡Ay, yo no soy celosa! ¡Yo no estoy en nada! ¡Llévate ese negro! ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya! ¡Ay, hija! ¡Que se vaya con el finazo ahí contigo, niña! ¡Ay, que yo no soy celosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fíjate si es así, Mónica! ¿Qué fue lo que le pasó? ¡Mira, mira, mira! ¡Que negro más mujeriego! ¡Si yo lo hubiera sabido! ¡Que negro más mujeriego! ¡Si yo lo hubiera sabido! ¡Seguro negrito lindo! ¡E tu no fueras mi marido! ¡Seguro negrito lindo! ¡E tu no fueras mi marido! ¡Con las cosas que me hiciste! ¡Rompito en mi corazón! ¡Con las cosas que me hiciste! ¡Rompito en mi corazón! ¡En el jardín de mi vida! ¡Alla no crece la pasión! ¡Y en el jardín de mi vida! ¡Alla no crece la pasión! ¡Vamos! ¡Le voy a dar un consejo! ¡A la mujer cubana! ¡Le voy a dar un consejo! ¡A la mujer cubana! ¡Si Chicho se porta mal! ¡Haz lo que te dé la gana! ¡Si Chicho se porta mal! ¡Haz lo que te dé la gana! Él a ti no te hizo nada, ay yo no sé de qué te quejas, si él a ti no te hizo nada, ay yo no sé de qué te quejas, a mí me dejó ese rayita sin salir en la casa tras las rejas, a mí me dejó ese rayita en la casa tras las rejas. Ay, pero ya yo me cansé, si yo no soy una cualquiera, pero ya yo me cansé, si yo no soy un pueblo de tierra, ahora voy pa' la calle muchachas, pero suerte en carretera, pa' la calle, pero suerte en carretera. Ese tipo es de lo peor, lo peor que me ha pasado, primero me conquistó, después me tiró pa' un lado, primero me conquistó, después me tiró pa' un lado. Él se cree que yo no sé, todas las cosas que me hizo, él se cree que yo no sé, todas las cosas que me hizo, él me hacía brujería, me amarró con un hechizo, él me hacía brujería, me amarró con un hechizo. Fui corriendo al pavarao y me limpié con manteca, fui corriendo al pavarao y me limpié con manteca, pero mírame cómo estoy gozando la papeleta, mírame cómo estoy gozando la papeleta, así que mírame tú, llévatelo, llévatelo. Aguanta, maestro, maestro. Aguanta, maestro. Aguanta, maestro. Tú. Aguanta, maestro. Aguanta, maestro. Llévatelo, si te lo quieres llevar. Ay, llévatelo, para mañana, bonita, si tú te lo quieres llevar. Y ese negro yo no lo quiero, conmigo no sé bueno. Llévatelo, para mañana, buen. Si te lo quieres llevar. Ay, lararai, lararai, lararito. Y la boca del negrito. ¡No! 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 ¡No!